INFA PRODUCCIONES Para darle un chiquitingo, pero no apareció Por pensar en chiquitingo, mire lo que le pasó Al café le ha puesto papas y azúcar a la luz Ay, 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 chiquita bonita, como te gusta el chiquitingo Su mamá le ha castigado, no lo ha dejado salir Yo soy el más afectado, porque no podré dormir Pero como en esa vida, y tenía que cumplir Se escapó a medianoche, a saciar tremenda sed En la nochecita, salte mi amor, a tu cocina o tu corral Sin que nos sientan, ay tus papás, un chiquitingo te voy a dar En la nochecita, salte mi amor, a tu cocina o tu corral Sin que nos sientan, ay tus papás Apúrate mamacita, nadie nos va a ver Un chiquitingo te voy a dar En la nochecita, salte mi amor, a tu cocina o tu corral Sin que nos sientan, ay tus papás, un chiquitingo te voy a dar En la nochecita, salte mi amor, a tu cocina o tu corral Sin que nos sientan, ay tus papás Un chiquitingo te voy a dar Chiquitingo Iván Dávila Constructura Dávila, el chiquitingo Para Anselmo Fernández, Pulito Lima ¡Que se mueva, que se mueva, que se mueva!